Como tonto Como tonto Ya no encuentro la salida Como tonto Desde que tú te marchaste Como tonto me quedé Desde que tú te alejaste Estoy triste sin tu amor y sin tus besos Como niño sin su dulce o como un perro sin su beso Esperando cada día que regreso Te esperaré pacientemente a ver si vuelves En donde estoy no sé en donde A donde voy no sé tampoco Estoy perdido en el olvido Estoy perdido en el olvido Que tu adiós me dejó Que tu adiós me dejó Como barco Sin timón a la deriva Como carro Sin motor Me quedé yo sin tu amor Me hace falta tu calor Dentro de mi corazón Mi cama grita que en verdad te necesita Es muy duro estar sin ti que ya no puedo Faltan fuerzas aquí dentro de mi pecho Mi cerebro Mi cerebro le hace falta pensamiento Mis ojos miran la silueta de tu cuerpo En donde estoy no sé ni en donde A donde voy no sé tampoco Estoy perdido en el olvido Estoy perdido en el olvido Que tu adiós me dejó No sé no sé no sé no sé ni en donde